¿Sos chiquito y estás aburrido? ¿Tenés ganas de tocarte? Buenísimo, anda preparando la mano porque llega... Pornorex El primer portal porno bien roquero para ver chicos que se inician en el fino arte de la puñeta Esta noche, estreno absoluto de la película Con los deditos, sí, presentada por Ivana Nadal Un escape perfecto para tu comunie Pornorex Para acabar con el aburrimiento Pornorex